Buenos días, mi nombre es Josefa María Oster. Me siento muy agradecido con el CDI de acá de Los Puros porque me ha prestado una atención médica adecuada a lo que necesitaba en el momento que me mandaron a realizarme otros médicos, el Guido. Me gustaría que siguieran atendiendo a los enfermos, que me prestaran una atención médica adecuada, que esto es maravilloso, que el gobierno mande estas ayudas a los CDI, a los centros de diagnóstico para uno poder atender su salud, porque uno con salud hay esperanza y todo lo demás. Diosito nos lo manda poquito a poco. Y darle las gracias a los médicos que laboran en esta institución para que Dios les brinde a ellos también la salud, para que nos puedan ayudar a nosotros en cuestiones de salud, de todo tipo de las especialidades que vean aquí. Muy agradecida por todo. Atentamente, Josefa María Oster, yo tengo 48 años, y como yo, hay muchas mujeres que necesitan, porque yo necesité hoy eco mamario, el lunes me realicé un eco abdominal y un opérmico. Gracias a Dios, ya la doctora me está dando los diagnósticos y se los lleva a mi otro doctor para que él me diga qué debo de hacer.